Hola chicos, este es un comunicado para compartirles que ya no trabajo con MUDED. De hecho pensé que ya sabían que no trabajaba con MUDED porque ya desde hace mucho tiempo yo dejé de trabajarla. Tuvimos problemas con esta página, bastantes personas y sinceramente yo no quise hacer un vídeo porque no me gusta meterme en muchos conflictos. De hecho con todas las páginas que yo trabajo nunca he tenido ningún problema, simplemente por ejemplo alguna página desaparece y ya con eso la dejamos de trabajar, solamente la quitamos de la cartera porque ya sabemos que en internet a esto nos exponemos, aquí hay páginas que desaparecen, páginas que dejan de pagar y en su momento MUDED fue muy buena, a mí me gustaba mucho esta página y por eso la promocioné porque me estaba funcionando, estábamos trabajando un equipo de personas en este sitio y generamos muy buenas ganancias pero posteriormente hubieron muchísimos problemas, muchos detalles y fue tan mala la experiencia que preferí dejarla de trabajar, de hecho tenía saldo acumulado, tenía un equipo y también supe de muchas personas que tenían mucho dinero acumulado en MUDED y no grabé un vídeo porque sus administradores son bastante agresivos, tienen una actitud bastante defensiva, cualquier cosa que nosotros hablamos de MUDED se ponen a la defensiva y lo que ellos querían era que prácticamente nosotros pasáramos más tiempo en MUDED que estuviéramos trabajando pero sabemos que en internet nosotros trabajamos con muchas plataformas, si yo me salí de trabajar de una empresa es porque a mí no me gusta que me manden, que me digan que tengo que trabajar y que no y MUDED quería que nosotros trabajáramos solamente para ellos y esto es imposible porque nosotros trabajamos con muchas páginas y creo que quienes trabajamos en internet tenemos el poder de decidir con qué página trabajamos y con cuál no, la página en sí como generábamos ganancias era bastante buena, el problema fue la actitud de sus administradores, que no me gustó y no hice un vídeo comunicando esto debido a motivos personales pero últimamente me han estado escribiendo algunas personas que tienen saldo en MUDED y que no les ha querido pagar, entonces esto me hace sentir mal porque pensé que las personas sabían que yo ya no la trabajaba y que había comunicado a bastantes personas que también dejaran de trabajarla porque ya no estaba pagando como tal la página, tenías tú que comunicarte por medio de Zoom y prácticamente pedirles que te hicieran tu pago, llegar a una negociación, entonces eran muchos problemas por lo cual yo traté de avisarle a bastantes personas pero ahorita veo que hay personas que todavía siguen trabajando y que siguen esperando pagos, entonces en eso no estoy de acuerdo porque entonces las personas han seguido trabajando la página y me sorprende bastante que las personas desde hace tiempo siguen trabajando esta página y siguen con los mismos problemas que no están pagando, entonces no sé qué es lo que está pasando actualmente con MUDED porque yo la dejé de trabajar pero las personas con las que me he comunicado me han dicho que no les ha pagado, por lo cual yo no recomiendo que trabajen ya con MUDED, yo ya no la trabajo y ya no estoy actualizada solamente que me siguen diciendo que no les está pagando, entonces esto es cuestión de que se pongan en contacto con ellos y que traten de llegar a un acuerdo a ver qué ellos les dicen, pero a mí sinceramente no me quedaron ganas de trabajar con MUDED ni tampoco quiero saber nada de la página, entonces si ustedes quieren saber más de MUDED comuníquense directamente vía Zoom y les sugiero que antes que sigan trabajando y dedicando tiempo en el sitio primero se pongan en contacto porque puede ser que no les paguen y solamente van a perder su tiempo. No quiero hablar más sobre la página, solamente hago este video porque me siento con responsabilidad de avisarles a ustedes que yo no trabajo ya con MUDED y que tampoco ya la recomiendo, entonces solamente les aviso esto y si ustedes deciden seguir trabajando con MUDED adelante, pero sí les pido que se hagan la pregunta si realmente necesitan trabajar con MUDED y que se pongan en contacto para ver cómo van los pagos y que estén al pendiente si deciden trabajar con MUDED. Eso es todo por este video y nos vemos.